Sí, está serio. Eso ya es una conducta, ya estás robando para adquirir algo. Estás obsesionado con algo. Exactamente. Y no importa qué hacer, ¿no? Para obtener. Exacto, y luego a veces la obsesión es tanta... Te voy a decir, ¿se acuerdan que le dije que yo era bien fan de Kiss? Ajá. Bueno, yo podía ver un puesto de periódicos a, qué sé, a unos 50 metros. Lo olías, así. A mis 15 años, cuando tenía buena vista, y te podía decir a esos 50 metros, ¿en dónde estaba la revista que tenía Kiss en la portada? Aunque estuviera tapada con otra revista. Te lo juro, sí. Estaba un pelito. Así de loco está uno, de obsesionado, cuando uno es fan loco de algo. Y creo que eso pasamos cuando uno está... Bueno, eres más vulnerable, ¿no? Sí, cuando eres chavito. Como tu ejemplo, yo sí me obsesiono. Que robas dinero, pues es como... Claro. Cuando eres una persona que no puedes... Bueno, en aquella época alcanzaba, pero te mandaban por las tortillas y te quedabas con los cambios para comprarte un disco, una revista. O aplicar la época de oro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué pasa? Sí. Ahora, si te quedas con el cambio de las tortillas, no te alcanza para nada. No, pues no tienes que juntar varios cambios como de dos semanas para poder comprar algo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Te metes en la noche a la recámara de tus papás. De la abuelita. Agarras los relojes y luego los vendes. Sí. De hecho, así es. ¿Cómo le decís? Sí. Es que sí, porque no pasa. Eso sí, no lo he vivido, pero... O empañar los regalos que te dan tus padres. En la Fiki Plaza, ¿cuántos llegan con relojes a vendértelo? Sí, es que eso es cierto. Eso no lo he visto, pero seguro sí. No, eso no pasa en la Fiki Plaza. Ya es puro viejo. Estoy hablando del tanteo. No, pero por ejemplo, yo leí un caso. Yo leí un caso de un chico en China que no era como de buenos, bueno, de altos recursos. Entonces, lo que hizo fue robarle a una abuelita al grado de que la tuvo que matar para robarle. Pero su intención era robarle lo que tenía para irse a jugar videojuegos. Ya ves, no está bien. Y solo tenía seis dólares en su bolsa, imagínate. O sea, ni siquiera fue tanto y mató a la pobreza. Y le alcanzó como para tres juegos. Sí, o sea, está horrible. Estaba tan obsesionado con querer jugar que se llevó la vida de esta pobre vieja. Oigan, ustedes que andan obsesionados con los videojuegos. Si todavía tienen a sus abuelitas, cuídenlas mejor. Sí, no hagan eso. Mejor denle ustedes. Sí. Mejor trabajen. Trabajen, solventense sus obsesiones. Así de fácil. Les dejen a sus abuelas en paz, por favor. Ya me imagino, ya los fans de videojuegos, no es tan fácil. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Qué me te gusta? ¿Cuál es el videojuego que crea más adictos obsesionados? Pues es que hay varios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, está el Halo, que también tiene como... Tiene bastante desechando. El Halo. ¿Halo? El Halo. El Halo. El Halo. El Halo. El Halo. Resident Evil, ¿no? También. ¿Cómo que no? No, espérate, espérate. En otra liga, en otra liga. Mario Bloss. El Candy Crush. Ah, bueno. Es obsesivo. Sí, yo tuve a la gente en el metro, yo creo que decían que van en el vagón. El Candy Crush. Gente en juntas. Están jugando. El Candy Crush te apuesto que ha destruido parejas. Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, gente. De ahí te llegó otra vida. Ay, voy a jugar en un momento. Sí, sí. Pero es nuestra boda. Es nuestra boda. Y se llevan el Candy Crush a la cama. Al baño, a la regadera, al trabajo. Y sí, debería estar prohibido ese jueguito, ¿eh? Pues más bien todos los que son de ese tipo, ¿no? No vamos a empezar así como prohibir todo. No, el Candy Crush. Yo digo que los juegos que obsesionan más son los que... Los que son online, que te dan como cosas. Si sigues jugando, te sale la pistola. O sea, esos juegos que te siguen dando y dando y dando. Ajá, no como los de antes. Por ejemplo, Mario Bros. Sí, sí. Que era como de, pues ya lo acabaste fin, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, no sé si existe un nombre Mario así. Pero de que empiezan a tener cositas. Y ya es como la obsesión que llega. Porque te sigue alimentando del deseo de querer más. Tengo un caso sobre eso. ¿De Candy Crush? Pero es de este tipo de juego. No recuerdo qué juego es. Pero el caso fue que un chico tenía como una espada súper legendaria en uno de estos juegos. Entonces uno de sus amigos lo vendió. O sea, vendió como el artefacto online que vendía. Entonces el otro se enojó tanto que en la noche fue y lo apuñaló. Porque le había vendido esta cosa online que era de su juego. O sea, imagínate el grado de obsesión del chico. Que no le importó. O sea, fue como de vendiste mi espada virtual. A ver, la indignación, este, lo podemos entender, lo podemos entender. Pero todavía, todavía. Pero que jugaban en equipo. Yo creo que sí. Porque hasta todavía. O sea, porque tú puedes ser equipos. O sea, porque tú puedes ser equipos. O sea, lo que vendí, pues te doy el dinero. Para ti la puedes volver a comprar. Y el otro así como, no. Pagas con tu vida. Sí. Traición. O sea, súper loco. Súper. Órale. Por favor, amigos, la escucha. Si ustedes tienen fotos de sus parejas, de sus hermanos. Bueno. Jugando cariño mamá. Perdón, es que yo tengo esa preconcepción. No sé cómo decirle. De que las que verdaderamente se obsesionan con Candy Crush son las morras. No, eh. No. Ok, entonces me pueden desmentir. También los machines. Sí. Yo no he visto a nadie jugar. Yo sí conozco. Yo no he jugado. Ajá. Pero en el metro. La pasada jugando Candy Crush. ¿En el metro qué pasa? En el metro están jugando. O sea, yo nunca me había jugado, pero sí. Y pues, bueno. Hay con las solas. Hay vagón de mujeres y siempre es así. Ya ves, son puras mujeres. No, pero también hay hombres. Yo soy cierto que son los dos. Yo tenía un jefe. Ojalá no me esté escuchando. O si no. Pero de repente era como. Ah, este. Tenemos que traer esto, no sé qué. Y él así, sí. Y se tenía. Ajá. Hasta que pasara el nivel, no sé qué. Es que ya vayan el nivel, no sé qué. Y yo, ah, ok. Bueno, a mí nunca me llamó la atención. La compañía quebró, ¿verdad? Sí, por eso. Y a YouTube está desempleada. De trabajo. Si le quieren mandar una ayuda. Vamos a un poco de música para digerir este tema tan controversial. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que tiene ahí una combinación muy cool, que es de un rapero coreano, surcoreano, que se llama Rap Monster. Ajá. Y ahí tiene un feat con Whale, que es un rapero también, pero que es nigeriano-americano. Y ahí hacen como una fusión muy buena, muy fresca. Aparte, Miyu, como le gusta el rap, ya está juzgando. Hijo. Escúchala. Lo voy a juzgar. Está muy padre y pues nada, hay que abrirnos a nuevas. Abran su corazón. A nuevas propuestas. Así es. A nuevas fusiones. Change. Se llama Change en Kawaii Gang por Redactor 105.7. Te sálvame, radio. ¿Por qué me viste así? Porque. ¡Utuso! ¡Arenani! ¡Usen cono! La cultura pop oriental y sus representaciones en anime, manga, música, live action y cositas coleccionables. Kawaii Gang. Kawaii Gang. Con The Milkshake Team. Adorables. Pero no tanto. Vamos a ver qué dice nuestra crítica de rap, Miyu. ¿Qué le pareció este track de Whale con... ¿Cómo se llama el otro rapero? Rap Monster. Rap Monster. Fresco, fresón. Fresco, fresón. Es que sí está como más superón. No tiene disparos, no tiene disparos de metra. No, es que no es gangsta rap, pues está bien. Está bien, está. Está y tal. Está como para estar en la cerquita, con tu piña colada, escuchando esto de fondo, así fresco, gafitas. Con mujeres, con mujeres, con muchas curvas. Sí, sí, pasando al lado de ti. A la lado de ti, también, ¿por qué no? Ok, viéndolo así, tal vez me gusta. Sí. Tal vez, tal vez. Solo, tal vez me pueda gustar. Estamos recibiendo todos sus mensajes aquí en el hashtag Sálvame Radio y también en las redes sociales de Caguayna para que nos digan, manden fotos o si quieren balconear a su pareja que se lleva el Candy Crush a la cama. Sí, se vale, se vale. A sus amigos que traen Candy Crush en el metro, mientras les están sacando la cartera y no se dan cuenta. Para estar jugando. Sí, ese juego yo digo que deberían de prohibirlo. En el metro, ¿no? ¿Qué otros casos tenemos así de obsesión de fans locos? Pues yo tengo uno de un chico, este fue en Australia, regularmente son como, bueno, salen muchos casos como de Asia, este es de Australia, que es un chico que faltó tres meses a la escuela para quedarse a jugar videojuegos. Entonces, hizo todo un plan en el que fue avisó a la escuela y dijo, no, es que me van a operar, entonces en este tiempo mi mamá no va a poder contestarles el teléfono, chalala, no fue como, ok, se la creyeron. A la mamá, quién sabe que le hizo el teléfono, pero le bloqueó las llamadas de la escuela para que no se pudieran comunicar. Entonces, él lo que hacía era, se ponía el uniforme en las mañanas, fingía que iba a la escuela, la mamá se iba a trabajar, él se regresaba a jugar, regresaba la mamá y él, no, sí, acaba de regresar de la escuela, todo bien, y seguía jugando. Tres meses. Tres meses se la aventó así, hasta que le cayeron en la mentira y puso para, no, va a ir videojuegos para el marco. Y tres meses de colegiatura desperdiciada, sí, pero, o sea, imagínate el grado de obsesión de que no me importa la escuela y todo el plan que tuvo que idear. Sí. Y que le funcionó, aparte de todo. Oye, si vas a alterar la línea telefónica, si te vas a vestir, a cambiar cada vez que salga tu mamá y llegue. Sí, no, y está muy comprometido con el juego. Oye, mejor voy a la escuela, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántas horas van a descolarte? Sí. O sea, seis horitas que no jugará, pues no estaba tan malo ya. Tres meses. Y así seguramente los radioescuchas tienen muchos conocidos, muchas anécdotas. Obviamente, seguramente algunos con este de fútbol, el de FIFA. Yo tengo unos vecinos que se le pasan jugando FIFA los sábados y es el domingo doce del día y siguen jugando. Sí. Entonces, creo que ahí... De hecho, y eso es bastante peligroso. Hay igual otra ocasión de un chico en China que jugó tres noches seguidas. O sea, se la aventó así cincuenta horas seguidas jugando, durmiendo de a siestas de veinte minutos, sin pararse, sin comer, sin nada. Y cuando terminó de jugar, pues obviamente le dio un paro cardíaco y pues bye, ¿no? Órale. Sí, no, estuvo horrible. Ya quiero ver esos mensajes de nuestro radioescuchas de... Eso no es nada, ¿eh? Ah, pues que nos cuenten historias, a ver. Ok, ok, ok. ¿Con qué más vamos a complementar esto antes de ir a más música? Casos en otros países, juegos, escándalos, le vamos a entrar a la onda del creepypasta. Pues fíjate que... Fíjate que igual no tanto como de videojuegos, pero sí del celular. O sea, en China ya hay carriles especiales para la gente que va pegada al teléfono todo el tiempo. No, no, no te creo. Y eso yo lo he visto aquí y es horrible. De verdad, o sea, vas caminando y la gente ni siquiera levanta la vista para ver qué está pisando. Puedes pisar caca de perro y no te importa porque vas viendo el teléfono. Claro. O caerte. Sí, te pueden atropellar. Y sigues ahí. O sea, puedes caer una coladera y... Pero pues tú vas entradísimo en el teléfono. Entonces allá ya es un problema tan grande... Que ya hay carriles. Que ya hay carriles. Y aparte de todo, ya hay lugares en los que tú puedes sin que dejar a alguien así como de... Warpik tiene obsesión al celular. Y te metemos ahí y te rehabilitas al celular, a videojuegos, a computadoras, un montón de cosas. Lo que sí se ve mucho en nuestro país, por ejemplo, cuando los domingos familiares que vas a desayunar, mesas completas donde toda la familia está chateando usando su celular y nadie habla con nadie. No. Eso sí lo he visto mucho más. Los niños con su iPad. Sí, o sea, ya son todos. ¿Qué onda con el iPad que ya es el maestro de los niños? Yo creo que si ves a pasar a no ser dos minutos, pues dices, bueno, pero ya es todo. O sea, todo el tiempo que están en la comida, se la pasan en el teléfono y es como así. Sí, ya no hay como tanta convivencia. O sea, convives más bien como con... Cinco minutos y media hora estás en el teléfono. O de forma digital, pero pues con tus amigos o igual ya estás viendo otras cosas. ¿Y sabes qué te dicen los papás? Ajá. Sí, pero es que es un juego, este, es un juego didáctico. No, sigue siendo un juego. No, pero sí, exactamente. Sigue. Está horrible eso. ¡Guau! No solo tenemos este caso de videojuegos. Tenemos otras cosas. Tenemos de otras cosas. Tenemos varios temas. Ok, ok. Ampli. ¿Les parece bien que vayamos con una rola antes del corte? Vamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar una canción muy nostálgica para muchos fans de Asian Kung Fu Generation que todo el tiempo están pidiendo. Que hay un resto, sí, sí, sí. Vamos a escuchar una canción que es viejita, de 2004, que se llama Loop and Loop. Ok. ¿Asian Kung Fu qué? Generation. Siempre se me olvida la última, perdón. Asian Kung Fu Nation, le digo. Pues sí parece Nation, porque hay muchos, muchos fans. Loop and Loop aquí en Kawaii Gang por Sálvame Radio. ¡Sálvame Radio! ¡Otosan! ¿Ale nani? ¡Usen cono! La cultura pop oriental y sus representaciones en anime, manga, música, live action y cositas coleccionables. Kawaii Gang con The Milkshake Team. Adorables. Hay mucha, mucha respuesta con respecto a esto de las adicciones, de la pasión, de la obsesión. Saludos a Games People Play. Dice, es igual que otras adicciones. Y nos da la ecuación. Fíjense en la ecuación, ¿eh? Espiritualidad baja más objeto de adicción igual a adicto disfuncional. Ok. ¿Qué tal? Sí suena lógico. Espiritualidad baja. Oigan, oigan. El Rich Death dice, ese Candy Crush lo juegan todos. Yo viajo en tres transportes diario y en los tres veo gente jugando, tanto hombres como mujeres. Sí, o sea, no tiene, no distinta de que nada. No respeta, no respeta nada. No respeta sexo, nada de nada. Ni posición económica, nada de nada. A todos nos ha tocado, a todos. Dice, mira, por otro lado, Just Revolution dice, estoy de acuerdo con el Warpik sobre que las morras son las que más se trauman con el Candy Crush. Es más evidente. Salve que ser más evidente, pero creo que también hay. Es igual. Sí, es que los machines yo creo que juegan Candy Crush a escondidas. En el baño. ¿Cómo que juegas con unos dulces? ¿Cómo que juegas con esos que hay brillantitos? ¿Cómo que no estás jugando uno de matar zombies? Estás jugando con dulcecitos. Por los prejuicios. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué son así? ¿Qué son? A lo mejor lo hacen escondidas, ¿no? Yo creo que sí, son Candy Crusheros de clóset. Así que si usted ve a su pareja, amiga, que se tarda ahora de más en el baño, no piensa mal. Está jugando. Está jugando. Se llevó el celular. Es Candy Crush. Y según la ecuación, tienes que dar un abrazo. Y tienes que... Saliendo del baño. Porque tiene baja el espíritu. Espiritualidad. Aguas con el otro. Así que vea. Ya estamos descubriendo las... ¿Qué entendimos? Exacto, exacto. Increíble. Spartan Killer 07, perdón. Dice, la verdadera obsesión es cuando pasas más de 2.500 horas en un juego como yo. No, en League of Legends y en Left 4 Dead 2. Sí. 2.500 horas de tu vida. Yo quisiera saber qué hace de su vida aparte de eso. Estudia, trabaja. 2.500 horas. Tuermes, comes. Diseñas videojuegos, acaso. ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace? ¿Qué más hace? Aparte de jugar, sería bueno saber. Mándanos un mensaje. Sí, es obsesión, pero... Pero yo me imagino que ha de tener otros cosas que hacer, ¿no? ¿Me lo imagino así lleno de sondas? Ay, no. Qué asco. Así de por aquí me alimento y por aquí sale lo demás. Ay, qué asco. Todo blanco porque no le da nada al sol. Sí, no, ya así fotosensible, ¿no? Ya no puede verla. Es decir, ¡ah! No, no, no. ¿Cómo se llamaba el de una película? ¿Que atraía electricidad y era blanco, blanco y calvo? Este, ¿Tío Lucas? ¡No! No sé. Ay, no sé. Bueno, que salió en el 7, ¿no? A la película. Sí, se encuentra un humor. Pero bueno, olvídelo. Dan Comet dice que las chicas de Milkshake se discutan una rola de Dear and Grey. Pronto, pronto. Ah. Y pidan sus canciones en el hashtag. Es un grupo de metal y rock japonés muy famoso, muy muy famoso. Pablo Omar nos manda una foto de una banda que se llama Sokmos o Sochmos, algo así. Pues son así como, se ven como raperos japoneses pero algo rudos. Mira, son como James Deans japoneses. Ah, pues ya vi si traen ondita, habría que escucharlo. Y se pongan algo de estos en Kawaigan. Omar Magdaleno dice, los juegos más adictivos son en línea donde personalizas los trajes de tus monos. Por ejemplo, League of Legends. Sí. Fíjate, nos están hablando mucho de League of Legends. El llamado LOL. Ajá. Y por acá dice, para muchos es una pasión, dice Spartan Killer. Algunos sueñan con llegar a lo alto en su juego favorito. Ah. Llegar en lo alto. Conquistar. Tener el mejor récord. A ver, pero supongamos poner eso en tu currículum. Si me estrenó, pues sacé el mejor puntuación en Candy Crush en menos tiempo. No, pues sí está padre. Supongamos que llegas a lo alto de tu juego favorito. Supongamos. ¿Qué pasa? O sea. Eres invencible, ya llegas a la inmortalidad. Si volteas a tu cuarto, nada más vas a oír el... Ay, ya... ¿No? O sea, sí, vinta, pobrecito. Pero ya eres todo poderoso. O sea, tú eres intocable. Hasta que alguien te supera. Te respetan. Ganas, respeto. Sí, te respetan. No, tenga cuidado. A todos los que les ganaste, te respeto. A ver, vamos a poner un ejemplo muy malo y de muy mal gusto. Supongamos que ustedes están llegando a lo alto de su juego favorito. Uf. ¿Y escuchan la alerta sísmica y no se sale por llegar a lo alto? Ay, yo sí te creo que hay gente que no lo habla. Que no sé. En verdad. Entonces, tengan cuidado, ¿no, amigos? Sí, no. No se obsesionen. Háganle caso a la alarma, por favor. Sí. Más regresión en su vida. Voy a robarte esas frases, partner killer. Eso de llegar a lo alto es tan bien. ¿Qué pasa cuando llegas a lo alto de cualquier cosa? Doña Fa pregunta a las amigas de Kawaii Gang. Yo nunca he jugado Candy Crush, ni entiendo de qué va. ¿Soy rara? No. Es totalmente saludable. Sí, sigue así. Al contrario, creo que debe de estar muy saludable, ¿no? Sí. No sabes lo que es perfecto. No has entrado la boca del loco. No has entrado la boca del loco. Y bueno, nos dice Games Triple Play, dice, igual que el resto, la adicción es el síntoma, no la enfermedad. Para ayudar a alguien, vete al por qué su vida está vacía. De nuevo, abrazos a las personas adictas. Guau. Abracen a la gente. Sí. Abracen si es que ustedes. Sí, es gente enferma, recuerden. Abracitos para todos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a haber esta semana o de qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta un montón? Ah, pues díganme. Nosotros vamos a ir a otro tipo de adicts, de otro tipo de obsesión. Ok. Y ya habíamos platicado en otros programas esta obsesión que tiene la gente asiática de forma estética. Sí. Hay tres como muy marcadas, que es el tono de piel, el tamaño de los ojos y una que es como un poquito reciente de unos años para acá, que son los dientes. No, órale. No está bien loco. Sí, bueno, por ejemplo, lo que pasa en Corea y en Japón de los ojos es que, pues, obviamente, pues la gente asiática los tiene rasgados, ¿no? O el párpado hacia abajo. O simplemente como que el párpado es muy pequeño. Y, o sea, y obviamente tienen de esta, este gusto por el anime o por gente o idols o personas famosas que, pues, tienen los ojos grandes, ¿no? Como de occidente. Y se hacen una cirugía que se llama párpado doble. Entonces, cuando se hacen esta cirugía, lo más raro es que llega y los papás, o sea, los papás regalan esta cirugía en la graduación de secundaria, por ejemplo. O es como un regalo de quince años. Ajá. ¡Caramba! Aquí digamos que es como ponerte boobies y ahí es hacerte el ojo grande. El ojo grande. ¡Qué horror! Pero ellos dicen como que, porque tienen esta idea que si tienen el ojo hacia abajo es como algo negativo. Que si, entre más grandes los tengas, es como que tu imagen se ve más alegre y positiva. Sí, por eso todos los personajes vamos teniendo unos ojotes. Ajá. Y están bien retocados. Ajá. Sí, claro. Y, por ejemplo, ya pasando lo de la piel, este, los chinos, por ejemplo, este, machacaban perlas y se las comían porque decían que así, pues, las propiedades de la perla te hacían más blanco. O sea, hay millones de productos que te hacen blanco, este, o paulatinamente hacen que tu piel sea más clara. Exacto. La meta es tener la piel más clara. Ajá. Y de hecho, el mercado de las cremas aclaradoras creo que el más grande está en Asia, ¿no? Ajá, en Asia. Los productos que sean como de milagrosos para aclararse a la piel, que la mayoría vienen de allá. Ajá. Y hay un proverbio, un proverbio chino que encontré que está medio feita, la verdad. O sea, es como una piel blanca puede ocultar hasta lo más feo. Y está como bastante mala onda, ¿no? Chacán. Nos estás fallando confusión. Ah, no, ¿cómo fuese japonés? No, es el chino. ¿El chino? Chino. Ah, no, no me acuerdo, perdón. Sí, sí, es chino. No, no hagan eso, amigos, acéptense tan cuáles son. No, pero aparte, ¿sabes qué? El bombardeo es mucho porque cuando andas en esos países, ves anuncios espectaculares con, no exactamente ellas, pero artistas del calibre de Shakira, Jennifer López y todas ellas anunciando cremas aclaradoras de la piel. Cuando, pues, cuando ellas son, son morenas. Sí, o sea, son desopiñonadas. Es que eso, por ejemplo, pasa con Shakira, o sea, yo me acuerdo que tenía. Shakira no era rubia. Ajá, que tenía, cuando las artistas dicen como el crossover de, ya, yo voy a estar, ya voy a cantar en inglés y tal, ya se vuelven rubias y ya se cargan así. Ay, no, qué feo. Entonces, Shakira tenía toda la onda con el cabello. Sí, ya es como rubia, sí, ya sí. Y la nueva tendencia de los dientes en Japón. A ver, sí, ¿cómo está lo de los dientes? Esta tendencia se llama ya, ya Eva, que significa dientes dobles y es una modificación que te cuesta 400 dólares en donde haces que tus colmiguitos se vean más salidos y esta es la obsesión de verse más infantiles, o sea, como tener los dientes irregulares para ellos es como kawaii porque, pues, es, ajá, te da a entender que son chiquitos y que eres una persona como más alcanzable. Es que si nacen así los dientes a veces, a veces sí son así y si las idols llegan a tener los dientes, perdón, este, aquí arriba o no. Los chiquitos, ¿no?, como encimados. Ajá, y no se los arreglas. Aquí lo que es común, te los corriges, de que tienes el colmillo chueco, pues vas, te pones frenos y que te los corrigas. Sí, pues, allá. Allá, al contrario, lo que haces es cientos de dólares. Sañarte los dientes, en pocas palabras. Ah, guau. Todo por ser más guapo, imagínate. Pero más guapo en su estándar. Sí, claro, digo, lo que para ellos consideran, y en ese momento, porque no sé qué tanto vaya a durar esa tendencia de que, que tengas los dientes chuecos. Pues ya duró, ella tiene como diez años. Ya tiene años, pero de uno, o sea, como de unos cinco años para acá, gente que es como idol, si así, se lo hace y están como muy, siendo como, representando esa tendencia. Pero, digan, yo creo que podría ser algo temporal, digamos, como esto de los pies chiquitos en China, que ahora lo ves y no es nada atractivo, pero en su tiempo, si duró un buen rato, era como algo bonito. ¿Quién nos da los pies chiquitos? En China, los que hacían eran como modificarles los pies a las chicas, o sea, a manera de deformarlos y dejar, yo creo que ni siquiera podían caminar después, ¿no? No. O sea, si un pie tan chiquito se te lo deformaban, horrible, porque según tener un pie pequeño era el símbolo de que eras una persona linda. Pues imagínate. Y son unos zapatos que se las metían a fuerzas, a grado de que el pie daba la vuelta, o sea, se... Ay, no. Se enrollaba tu propio pie. O sea, obviamente eso lo ves ahorita y dices, qué asco. Ya el tema de un giro muy hardcore. Sí, pero todavía falta un... Yo sé, vamos con algo de música, vamos a escuchar a Las Vegas y seguimos hablando de obsesiones y adicciones. Tan, tan, tan. Y cálmense, orientales. No sean así. Vamos a escuchar algo de Las Vegas, esto se llama All The Way, seguimos aquí en Salva Miradio. Por energía se llama. Por reactor 105.7, Kawai Gang. Pero... La cultura pop oriental y sus representaciones en anime, manga, música, live action. Y cositas coleccionables. Kawai Gang. Kawai Gang. Con The Milkshake Team. Adorables. Pero no tanto. Seguimos con nuestras amigas de Kawai Gang. Hace mucho que no tenía yo una discusión sobre un artista, en este caso Childish Gambino. Gambino. Casi, sí, pero cuando estaba uno con sus... Gambino. El Gambino. Cuando estaba uno con sus amigos, dice, no, qué buena producción, no, qué buenos beats. No, aquí la discusión era, ay, sí está guapo. Ay, no está guapo. Ay, no está guapo. Sí está guapo. ¿Quién dice? Ay, yo digo, a mi gusto, yo sí le decía, ¿qué onda? ¿Qué onda Gambino? Y luego hasta se atrevió Millu a pedir fotos para el muro del taller. Por favor. De Childish Gambino, por favor. Ay, sí. Háganle. Háganle. Fue mi cumpleaños, no se nacía. Háganme el paro. Bueno, el día de hoy, hablando de obsesiones, como la obsesión que tiene Millu con Gambino, estamos hablando de obsesiones y de adicciones en esta onda de la cultura pop oriental. ¿Qué nos falta sobre eso? Nos falta hablar sobre este Karoshi. ¿Qué es? Que es la muerte por estrés laboral en Japón. Wow. Sí, creo que es un tema muy sonado siempre. De repente cada cierto tiempo se oye uno una situación así, ¿no? Sí, fue reconocido oficialmente en el 87, en el 87, como un problema. Y pues, ¿qué podrías decir también de eso? ¿Los tenemos que tomar como que son muy responsables o a qué le tienen miedo? No, es como, mira, este problema se cree que data como después de la Segunda Guerra Mundial cuando el país quedó pobre. Entonces, pues, todo se... Ahora sí que se pusieron la camiseta. Sí, claro. Y empezaron a trabajar, ajá, entonces ya viene como ese de echarle ganas. Sí, sí. Y pues, obviamente, por esa actitud, levantaron el país y pues se quedó como el fantasmita de echarle ganas. Claro. Entonces, hoy en día... Si no trabajas, se va para abajo. Ajá. Hoy en día, pues, los godines japoneses siguen como una obsesión por su empresa. Porque, o sea, pues, son los godines. Entonces, no es como que haciendas así de, ay, sí, después vas a ser patrón. O sea, puede que te den como más dinero y cositas así, pero no es como que tengan... Vaya a ser presidente de la empresa. Ajá. O sea, es como la actitud. Vaya a llegar a lo alto de tu trabajo. Exacto. Sí, no. No, y de todas formas se obsesionan. Según, bueno, se me hace una cifra que la verdad no creo que sea real, pero dicen que son como 10 mil muertes al año. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, el agotamiento... O sea, el agotamiento físico de una persona, o sea, es de verdad, o sea, los descansos son por algo. Sí. O sea, tiene que haber pausas en las que tú te liberes del trabajo porque es lo más saludable que puedes hacer. Sí, sí, pero o sea... Cuando no lo haces, cuando no duermes lo suficiente, no te alimentas de la manera adecuada, no te ejercitas, no sales ni siquiera a que te dé el sol. O sea, obviamente tu cuerpo resiste eso y te puedes morir. O sea, yo soy consciente de que sí existe el Karachi, pero son 10 mil personas. O sea, yo siento que es un problema muy grande en Japón. 10 mil al año, ¿no? Y dicen que es una cifra aproximada entre los familiares que no comentan que su familia, bueno, su pariente murió de eso. O sea, por pena, por vergüenza que murió el Karachi. Y las empresas que lo tapan también, o sea... No tanto como de agotamiento, pero también pueden ser como estos temas que alguna vez tocamos que fue del suicidio. Tal vez no llegas como a la meta que tienes que alcanzar, no sé, en tu trabajo y te frustras y quedas, pues te matas. No, pero por ejemplo, el Karachi es cuando mueres por estrés, o sea, ataques, derrames. Porque también existe el Karachi Satsu, que es cuando te suicidas. Y ya tienes una acción, no es algo que está provocado. O sea, el otro es como la enfermedad que te vas dando tú y el otro es el suicidio por la empresa. No, súmale eso. Y que también es un problema porque... Pero entonces las medidas para evitarlo no han sido suficientes. En Japón creo que es el único país que he visto o que he visitado que de repente llegas a horas laborales y hay gente durmiendo en el escritorio. Sí. No acostados, no acostados exactos. Sentados con la cabeza en el escritorio, durmiendo. Pero realmente durmiendo perdidos, ¿eh? Sí. Este, y eso no está mal visto en el trabajo, al contrario. Lo ven bien. Cuando te ven durmiendo en el trabajo no dicen, ah, qué huevo. No, es por solo suficiente. Está trabajando tanto y tan duro que tienen la necesidad de dormir en este momento. Exacto. Y es el 20% de los japoneses que dedican 12 horas diarias al trabajo. O sea, el 20% sí está ahí trabajando. Ay, no, yo no podría ser japonesa. No, no, no. Y por ejemplo, datan que el primer caso fue en el 69, pero ya cuando se reconoció fue en el 87. Es que no es... No, no, qué horror. O sea, tengan una vida, salgan a hacer otras cosas. Pues sí, pero acuérdense que lo hemos dicho aquí muchas veces, la cultura japonesa es otro mundo. Sí, porque también, por ejemplo, en los japoneses, pues estudias, triunfas en la vida, en la universidad. Y luego, luego, antes de salir ya debes de andar ahí en... Movinito, ¿no? En haber empresas, en quién te contrata y quién no, imagínate. Y pues yo he visto cómo son como que contratan a la gente y tienen a los chavitos formados. O sea, sí, a ver, tú tal. Tú no, tú no. ¿Cómo se llama otra vez esto, este fenómeno? Karoshi. Karoshi. ¿Y el del suicidio, cómo se llama? Karoshi Satsu. Ok. Eso me hizo recordar algo. Alguna vez vi un videíto que era... Esto fue en China, pero ya tenían como en las oficinas, ya les tenían como cuartos especiales con camas para que ya ni siquiera tuvieran que ir a sus casas, o sea, y platicaba así como el chico que estaban entrevistando de no, pues es que yo tiene como tres semanas que no he visto a mi hijo porque pues tenemos mucho trabajo. Entonces, pues lo que hacemos es ir a dormir aquí a los cuartos unas cuatro horas y regresamos a trabajar y así no la hemos llevado. Entonces, está horrible. Eso pasa también acá en México, en las agencias de publicidad. ¿Hay tres semanas seguidas? No. No, pero de días tal vez sí, o sea, un día. Sí, no, o sea, y creo que eso no es saludable para nada. O sea, sí, el trabajo está padre, pero no creo que haya que llegar a esos extremos, la verdad. Pero es que te decía, por ejemplo, dice esta Koi que, o sea, tienen esta filosofía, esta forma de pensar, pero, o sea, las obsesiones que estamos hablando, que hablamos en los primeros bloques, son obsesiones porque te gustan las cosas. Sí, habría que ver. ¿Cuáles son las causas de esta obsesión, no? Al trabajo. Sí, es que encuentra la causa. Y es como el chip. ¿Cómo dijo nuestro amigo? Es la clave. El vacío espiritual. Sí, y sí, a lo mejor va por ahí. Puede ser, pues sí. Qué tema tan interesante, chicas, de verdad, nos pone a pensar. A reflexionar. Entonces, vamos a reflexionar. Claro. Antes de dormir. Cómo no trabajar tanto y aún así llegar a lo alto. A lo alto. Cómo llegar a lo alto, que nos escriban como su método para llegar a lo alto. Así es, muchas gracias. Y le damos también las gracias a todos los que se están comunicando aquí vía hashtag Sálvame Radio, que hay muchos, muchos comentarios. Les encargo, por favor, que les respondan a nuestras escuchas. Ya los estamos contestando. Ay, los extrañábamos. Gracias a quienes están mandando fotos para el mulo del taller. ¿De Gambinito? Ya le mandaron a Gambi. No han mandado a Chilis Gambino. Ay, qué malos. Mira, me voy a tener que buscar y publicar como 20 un poster. Nos están mandando puras, esto no lo digo yo, así decía mi abuelita. A ver. Puras viejas encueradas. Ay, no, ¿y dónde están los viejos encuerados? Los viejos por ahí. Bueno, jóvenes encuerados, porque viejos. No, capaz de ser viejos. Sí, no, hermano, van a andar viejos litigas. Para nuestra seguidora. Gente, adulto joven, adulto joven, está bien. ¿Habrá de Chilis Gambino así con el torso desnudo? Yo creo que sí. Hay un video donde sale tu camisita hawaiana, entonces, ¿por qué no? Yo tengo el pack. Yo ya tengo el pack, entonces no me preocupa. Chicas, gracias. ¿Algún evento para este fin de semana? Sí, está el Toy Revolución, está en la avenida Ricardo Flores Magón en Colonia Guerrero, en el Teatro Auditorio del Congreso del Trabajo. ¿Ahí de qué se trata la onda? Pues es como de esos coleccionistas de muñequitos, Barbie, ese tipo de cosas. ¿Coleccionistas obsesionables? No puede ser, sí. Cositas coleccionables. Muy bien. Sí, y por ahí voy a andar, por cierto. Pasan a saludar a Colonia. Pasan a saludar. Muy bien, esto es, ¿qué día, perdón, otra vez? Este domingo. ¿Este domingo a qué hora? Ah, desde las doce. Ok, eso va a ser lo más importante que va a pasar este fin de semana. En cuestión oriental, cositas coleccionables. Exactamente. Bueno, ¿algo más? Que nos sigan en Twitter. ¿A dónde? En Twitter de MKWGAM, que es KWGAMMX, y en MIRSHEC en todas las redes, Instagram, Facebook y Twitter. El hashtag para pedir rolas. KWGAMMX. En YouTube nos pueden encontrar como MIRSHEC TEAM, donde estamos subiendo los programas pasados. Muy bien, pues muchas gracias. Si no pasa nada extraño, nos encontramos aquí el próximo miércoles. Ojalá, por favor. Un poquito más temprano. Sí. El próximo miércoles. Para que sintonicen temprano. Órale, pues. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con... Gracias por ver el video.